Hola querido teleauditorio que nos sigue aquí a través de Opinión de Yucatán esto es algo de lo que aconteció en materia informativa y aquí se los presentamos Se conmemoró después de 13 años de su partida física a Víctor Manuel Cervera Pacheco su egregia figura político, padre de familia gobernante, amigo y hasta discordante de aquellos que creía herirlo aquí presentes en la misa que preside el sacerdote Lorenzo Mench, su familia, Amira, su fiel esposa, sus hijos Amira, Pilar, Víctor y Felipe, autoridades y amigos, personas que de una u otra manera lo trataron recordando sus virtudes y sus obras, cumpliendo con lo que se aprecia en la vida de la sociedad el adiós de los seres humanos que tenemos que pronunciar, el adiós que tenemos que aceptar pero que no podía desaparecer, él encarnaba la prédica que necesitamos Conocí a Víctor Cervera Pacheco como un guerrero, con su capa defensor de los campesinos mayas así lo conocí, el líder de la CNC, el que luchaba por aquellos hombres que podían ser escuchados y atendidos de su salud la crisis en Ekenera imperaba, pero Víctor creía en la política y en el poder había que derribar obstáculos, aquel latifundio de la casta divina Palabras vertidas, porque en Cervera me dijo que fue el autor político Augusto Gómez Villanueva como cada año acudieron a la Casa del Pueblo, sede del PRI en Yucatán familiares de amigos, empresarios, representantes de diversos sectores de la sociedad políticos, militantes y simpatizantes del tricolor así como dirigentes de organizaciones y sectores afiliados a ese instituto político para rendir homenaje al líder agrario originario del municipio de Tzemul en presencia del primer priista del estado, Rolando Zapata Bello la viuda del homenajeado, Amir Hernández Guerra y sus hijos Felipe, Víctor, Amira y Pilar el dirigente del tricolor, señaló que una persona como él deja huella y constituye un buen ejemplo que hizo escuela y que sirvió a toda la sociedad así mismo se resaltó que Cervera Pacheco supo abrir las propuestas de nuestra actividad económica para adecuarlas a las necesidades de los nuevos tiempos caracterizados por el ocaso de un modelo basado en la excesiva intervención del estado así como la apertura y la dinámica productiva y comercial de un mundo globalizado asistieron a la ceremonia religiosa realizada por el aniversario luctuoso que ofició el sacerdote Lorenzo Mech Jiménez en el panteón florido de esta ciudad así como el homenaje en Tzemul, su ciudad natal y el puerto de progreso El delegado federal de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en Marnat en Yucatán Carlos Berlín Montero aseguró que en relación con la naturaleza y el medio ambiente los veterinarios tenemos la oportunidad de cuidar nuestras especies de fauna silvestre y por consiguiente de los recursos naturales y del medio ambiente con ello contribuimos rescatando la esencia misma de nuestras raíces y de nuestra propia identidad Berlín Montero, quien recibió esta mañana un reconocimiento a su trayectoria por su incansable labor en el rescate de nuestra flora y fauna así como la destacada trayectoria al servicio del estado que enaltece el gremio veterinario de parte de la Asociación de Ganaderos Diversificados productores de flora y fauna del estado de Yucatán indicó que el médico veterinario tiene una importante función al participar en el mejoramiento y bienestar de la humanidad a través de la producción de alimentos de origen animal y destacó también el papel que juegan los veterinarios en la investigación en ese rubro así lo externó en el desayuno por el Día del Veterinario en conocida hacienda Los veterinarios puntualizó también colaboran al mantenimiento de la salud pública al atender la producción y salud de las especies productivas bovinos, porcinos, aves, ovinos, caprinos, conejos, abezas especies de compañía y recreación como los equinos, perros, gatos, especies de zoológico y demás El delegado de la Semarnat agradeció de manera particular al ingeniero Rogelio Pérez Monreal y al ingeniero David González Domínguez, presidente y secretario de la Agadifi así como la directiva de la asociación en su conjunto El reconocimiento que esta mañana le entregaron en el marco del Día del Veterinario Por su parte, el ingeniero David González subrayó el interés que ha mostrado el delegado de la Semarnat en el desarrollo de la fauna del Estado y reconoció el impulso que ha dado a las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre en apoyo al bienestar del medio ambiente y economía de las familias yucatecas así como su labor al frente de la delegación federal El evento estuvo presidiendo por el doctor Raúl Godoy Montañez titular de la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior en representación del gobernador del Estado, Rolando Zapata Bello Se realizó en un local de una plaza al norte de la ciudad el evento Rentro Emprendedores encabezado por Víctor Caballero Durán titular de la CEGEI Del evento exitoso comentó que a nivel nacional ha trascendido pues que se pusieron en contacto desde la Ciudad de México de medios de comunicación importantes y reconocidos para saber la manera en que se ha participado con tantos proyectos A Caballero Durán lo acompañaron los ganadores del año anterior el director del IEM Francisco Alberto Lezama Pacheco empresarios, medios de comunicación y público en general ¿Cómo no? Se ha trascendido más allá de un concurso ahora que está de moda este tema de Shark Tank pues vemos que se daría este tipo de concurso pero en el reto emprendedor lo miras aproximadamente 3.400 proyectos se han presentado se han generado poco más de 300 empresas proyectos que se han convertido en empresas y en términos generales estamos hablando de poco más de 700 empleos con un impacto en más de 60.000 participantes Gracias por su atención, amable teleauditorio Yo soy Javier Negrete Nos despedimos y hasta la próxima